Ir a la causa o al origen de los ataques brutales, originados por algunas orcas a barcos, deberá llevarnos a dos posibles hipótesis de su causalidad, centrado en la curiosidad con agradable respuesta o acaso algún trauma, detalle último, que posiblemente trajo consigo una búsqueda implacable, para alcanzar a saciar su sed de venganza. Las orcas ibéricas y una en especial, llamada como orca Gladys, ha protagonizado innumerables ataques a embarcaciones, dando un mal ejemplo a la manada y al menos, ya se ha registrado desde el 2020, estos terribles encuentros, sorprendiendo a los especialistas de la conducta animal, por tratarse de un fenómeno sin precedentes. No se trataría de ninguna táctica evolucionada de supervivencia, y se ha registrado al menos 207 ataques, tan solo el 2022 y a la fecha, ya serían tres barcos hundidos, como causa de una interacción violenta captado en cámara.